Vamos a recibir a la bandera de esta querida escuela, número 13, Ramón Febré. La bandera de hoy es Antonio González, de Colta, Fernando González y Tomás Reynoso. La bandera de Entre Ríos es portada por Guadalupe Rimeo. La bandera de Entre Ríos es portada por Guadalupe Rimeo, de Colta, Fernando González y de Cristina Ferreira. Buenos días. Gracias por compartir con nosotros este día tan especial. Mi madre en otra época y en la otra escuela también fue alumna y muchos años después mis hijos. Cuando yo pasé por estas aulas desde el año 1976 hasta el año 1982, la matrícula era de 42 alumnos. Había dos maestras y la directora que también trabajaba como docente. Adela era la cocinera, que cocinaba muy rico por cierto. Y lo que yo más recuerdo son los recreos, diversos juegos y risas que siempre parecían muy cortos. Hoy en día lo que más valoro y agradezco es el sacrificio que hicieron y aún hoy hacen los maestros por traer todo lo necesario para desarrollar las clases. En aquella época no existía internet ni teléfonos. Nosotros no teníamos en casa nada de eso. Algunos podían contar con una enciclopedia, pero eran los menos. Los caminos y los medios para llegar hasta la escuela no eran los de hoy en día. Los caminos eran la mayoría de tierras. Tanto maestras como alumnos lo hacían a dedo o caminando. Los chicos que vivían a mayor distancia llegaban de a caballo, carro o sulqui, que desataban en el patio de la escuela. La limpieza del patio como de las aulas nos tocaba a los más grandes, los pequeños juntar papeles y regar las plantas. Eso se cumplía según los días que estaban estipulados para cada grupo. Los chicos en muchas ocasiones ayudaban al aceño, que al ser de la ciudad se espantaba con la aparición de roedores o culebras. O después de un fin de semana se instalaban en la galería algún enjambre de abejas. Estos acontecimientos eran el motivo de mucha diversión para nosotros, no así para las pobres maestras. En fin, los conocimientos aólicos que recibí por aquellos años hasta hoy en día los recuerdo. Cuando mis hijos lo necesitaron, yo pude ayudarlos. O tenía idea de dónde buscar para poder entender juntos. Por eso y por la hermosa niñez que pasamos en esta escuela, mil gracias a todos los que lo hicieron posible. Cumplir cien años significa estar de fiesta. ¿Cómo no festejar el largo camino recorrido de esta escuela centenaria? Camino hecho al andar, como dijo el poeta. Y vaya si tuvo que andar, movilizarse y dar. A lo largo de su existencia enseñó, educó, asesoró, consoló, acompañó, guió y asistió, entre otras cosas. Creó y crea futuro. Hace cien años, miembro de esta comunidad educativa, se imaginaron y soñaron personas que pudieran insertarse en la sociedad y que tuvieran herramientas para construirla y transformarla. Hoy es ese futuro de aquellos de hace cien años. Y este hoy, piensa en mañana. Y ahí está la red. Ahí los lazos. Ahí el corazón. Permítanme ahora hablar con el corazón. Llegué hasta aquí como directora de personal único a mediados del año 2007. En uno de los tiempos más difíciles para esta escuela. Estaba perdiendo su identidad. Y no solo eso. También su edificio. Sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de la implementación de la escuela secundaria. Que significó y significa un gran avance para la zona. Por otro, la tristeza de perderlo casi todo. Quisiera tener en mis manos la fórmula mágica que me permita encontrar todas las palabras que debería expresar en este gran día. Tantas anécdotas, sentimientos y el sinnúmero de acciones durante mi paso por aquí. ¿Cómo no recordar la organización del aula central? Único espacio para la primaria. Donde me esperaron aquel primer día un grupo de niños llenos de incertidumbre, timidez, ansiedad y un poquito de miedo. Las clases compartidas entre todos los grados y los niñitos del jardín. El desayuno y el almuerzo, donde parecíamos una familia numerosa compartiendo la mesa. Las minis excursiones, en la camioneta de la ceño, a pesar que la legislación no lo permitía. Las charlas, los llamados de atención. La mudanza del aula, la selección de un primer patio con juegos exclusivos para primaria que duró muy poco. Las dramatizaciones, caracterizaciones de personajes, el baile de danzas folclóricas, los actos, muchas veces compartidos con la escuela secundaria. Las visitas a otras escuelas, actividades y festejos, los viajes del Parque Nacional El Palmar. Aquel concurso que ganamos, cuyo premio eran computadoras para la escuela. Las reuniones con las familias, la formación de grupos de trabajo, de la cooperadora que tanto costaba armarla. Siempre pensando en mejorar nuestro lugar en el establecimiento y generar recursos que les permitiera a los niños disfrutar de comodidades, de viajes y recreaciones. La creación del cargo de maestra de nivel itinerante, de nivel inicial, ocupado primero por Diana, luego por Daniela y más tarde por Graciela en aquel tiempo, con quienes viví tan lindos momentos. Las charlas y las actividades compartidas con el personal de la escuela secundaria. Tantas y tantas cosas. Fueron siete años de intensa labor, de brindar lo mejor, con aciertos y desaciertos, sin dudas, pero convencida de haber dado todo, todo lo que estuvo a mi alcance. Quiso el destino un día ofrecerme otra posibilidad y fue entonces cuando, con dolor en el alma, elegí irme. Y si de elegir se trata, algo siempre se pierde. Pero también se gana. La emoción me invade cada vez que recuerdo los momentos vividos con ese puñado de niños a quienes siempre tengo presente. Seguro que la mayoría está aquí. A ustedes, a sus familias, a los vecinos, a los colegas, a todos, gracias por tanto. Y a modo de regalo para esta escuelita centenaria, quiero compartir una poesía que encontré en sus archivos cuando inicié mi trabajo aquí. Se titula Escuela Rural y dice así. Parada a la vera del camino como muestra de sabiduría, conoces de gorjeos y de trinos que llegan para hacerte compañía. Cual llama apagando oscuridad, enciendes el respeto, qué importante. En tus aulas se respira la amistad y entregas diploma habilitante. A nadie se le ocurre mancillarte, admiran tu presencia solidaria, todos sienten deseos de cuidarte, pues bebieron de tu sombra hospitalaria. Purices de edades muy dispares que acuden en formas diferentes por esos charcos que se vuelven mares a pie, a caballo, en ruedas de repente. Un docente a esa niñez modera, ejerciendo el magisterio con honor, su lección es patria y es bandera, es justicia, es libertad y amor. Si te cierran por vuelo de pichones, te vistes con el gris de la tapera, flameando en tu mástil los crespones, pero de pie en maternal espera. Son letra grande de la historia chica, sigamos defendiendo a tus sirvientes, si de pronto nuestra patria es rica, lo será por su campo y su cimente. ¡Felices 100 años escuela querida! Seguramente el centenario de la escuela tiene significados diferentes para muchos de los que estamos hoy aquí. Para algunos es motivo de nostalgia, recuerdo y reencuentro. Para otros, estos 100 años plantean la posibilidad de volver a una institución de la que se alejaron hace mucho y hoy sienten deseos de retornar. Otros no se fueron nunca o solo por un periodo corto para formarse y volver. Otros transitan estos espacios, pisan las mismas pisadas de la niñez, ahora con los pies de sus hijos y nietos. Y finalmente para varios, nos significa un empezar, un empezar a querer, un empezar a ser parte. ¿Quién a pesar de la distancia y del paso del tiempo, a pesar de los trances y altibajos de la vida cotidiana, podría olvidarse de su querida escuela? De esta casa que los recibió como alumno, como docente, como padre, como integrante de la asociación cooperadora. Esta casa, que hoy se viste de gala, abre sus brazos para recibirlos y volver a cobijarlos. Es un monumento de festejo, claro que sí. Se trata de festejar un pasado y un presente que nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando y a seguir construyendo un futuro mejor. Festejar significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, volver por nuestras huellas en el tiempo. Es también un momento de agradecimientos y de recuerdos para todas aquellas personas que hicieron posible la creación y la consolidación de esta institución educativa, sobreponiéndose a las dificultades encontradas en el camino. Por ello, expresar el reconocimiento a quienes los precedieron, directivos, docentes, padres y alumnos, porque este resultado es el logro final de la unión de esfuerzos, de trabajo, donde todos los miembros fueron y son necesarios e importantes. Si bien hace muy poco tiempo que estoy trabajando en esta institución, encaré el desafío con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Estudié para ser maestra rural. Nací en la zona rural. Me crié. Vivencié todo lo que hoy mis alumnos viven. Por eso acosté a este sueño y lo logré. Y estar en la fiesta de los 100 años de una escuela no es poca cosa. Al contrario, son 100 años de historia que se ven reflejados en esta ocasión. Considero que es momento de agradecer a todos los que hacen posible que estas escuelas sigan de pie. A las autoridades presentes. Comprender la importancia del conocimiento y apoyar la tarea de quienes lo producen debe ser una prioridad en la agenda pública. Y ustedes, aquí con nosotros, la ejercen. Mi agradecimiento especial al señor Senador Provincial, Doctor Lucas Larrarte, por el subsidio otorgado para la realización de esta fiesta y efectuar algunas reparaciones menores. También conjuntamente han trabajado el Consejo General de Educación, Dirección Departamental de Escuelas y Zonal de Arquitectura para implementar el Plan Verano 2017. Además, es la única escuela del departamento que en este año ha sido beneficiada con la línea de acción Fondo Escolar para Reparaciones Menores y Equipamiento de Mobiliario, con la suma de 137.000 pesos que la misma ya se encuentra depositada en la cuenta. Agradezco a la señora Presidenta de la Junta de Gobierno, a la señora Elvanís, Directora de Cultura de General Campos, señora Silvia Wetzel, y al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Campos. También a los integrantes de la cooperadora escolar, a los alumnos, a sus padres, exalumnos, exdocentes, a todos los vecinos por el apoyo que siempre brindan a esta escuela. Un pueblo educado es un pueblo que está en mejores condiciones de elegir para sí mismo el camino más justo, más digno, y estamos dispuestos desde este lugar a trabajar cada día para lograrlo. La escuela número 13 fue, es y seguirá siendo la escuela de todos. Sintámonos partícipe de ella. Muchas gracias por acompañarnos en esta fiesta y feliz día para todas las madres.